Vámonos con esto, muy bien Si me dieran elegir una vez más Te elegirías sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Y que no existe ni mortígono ni razón Para dudarlo ni un segundo Es que tú has sido lo mejor Y que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú y yo me quedo contigo Si te ha dado todo lo que tengo Hasta que me ha dado todo lo mismo Y todavía me preguntes si te quiero Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía me preguntes si te quiero Que tú dejas Te di mi vida, te di mi tiempo, te di mi juventud Y también te di mi corazón Solo mira, te di mi espacio, te di mi cuerpo, te di mi hueso Y todavía me preguntes si te quiero Y todavía me preguntes si te amo Y todavía me preguntes si te amo Que no hay un minuto de mi tiempo, te di mi tiempo, te di mi tiempo Y que no existo de falta llorando vida Y que me dejas sin salida Ay, ¿para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo Si te da por todo lo que tengo No, 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 no Jada de quedar en deuda conmigo mismo Y todavía pregunto si te quiero ¿Qué dices tú de quejar? Si no hay un minuto de mi tiempo No, 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 no Yo no me voy a pasar por el pensamiento Y todavía pregunto si te quiero Tú de quejar No dure más Quieres que lo voy enamorado No tengo nada Si no logré lo he dado No dure más Quieres que lo voy enamorado Hey no tengo nada que sí yo todo te lo he dado 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 Todo te lo he dado